La primera clase de química en América, de acuerdo con el Dr. José Antonio Chamizo, tuvo lugar en el Palacio de Minería, que está situado en la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esto ocurrió en el año de 1797, y al Dr. Chamizo nos escribe un diálogo en el que los personajes que intervienen son el profesor Don Fausto de Lullar, Don Juan y Don Pedro, que eran jóvenes alumnos suyos, y algunos otros alumnos. Esto ocurrió en algún salón de clases del Palacio de Minería. ¡Don Pedro! ¿Qué sabe en vuestra merced de nuestro nuevo profesor Don Fausto de Lullar? ¡Ay, Don Juan! Sé que viene precedido de enorme fama. Don Fausto ha estudiado y viajado por toda Europa. Él y su hermano descubrieron en el País Vasco un nuevo elemento, el Wolframio, por lo que su nombre pasará a la historia. Ha sido el mismísimo rey, Fernando II, quien lo designó para venir aquí, su más importante dominio. ¿Y de su carácter qué sabéis? No sé, ¿exigirá grandes sacrificios aprender su cátedra de Química? No lo sé, amigo mío. Lo único que os puedo decir es que nuestro libro de textos será el Tratado Elemental de Química del ilustre sabio Antonio Lavoisier, quien, entre otras cosas, ¿sabéis que murió guillatinado durante la Revolución Francesa? No, no sabía esto último. Pero todos me han dicho que sus investigaciones han revolucionado nuestro entendimiento de la naturaleza, y particularmente lo del fuego. Pero el libro estará en francés. ¿Vos conocéis esta lengua? No os preocupéis por el francés, querido amigo. Que en esta Nueva España, antes que en la metrópoli, Don Mariano Zúñiga y Ontiveros ha traducido al mejor español la sublime obra de Lavoisier. Ah, ya veo, pues bastante dispuestos han de tener en España. Porque la Nueva España lo estamos haciendo también en las ciencias. Psst, silencio, silencio, que el profesor llega. Eh, señores, el día de hoy aquellos que buscan el título de perito beneficiador de los reales de minas, iniciarán su clase de tímica, la primera que se da en la Nueva España y en América. No, 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 no. No, 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 no.